Y te empujada, todo lo que soy y todo lo que tengo Y te empujada, un día que en mis brazos se seguía hasta el cielo Y te empujada, mi alma y mi corazón envuelta en caricia y lucero Te voy a dar una noche que nunca va a terminar Hola que tal amigos de la web, nosotros somos Charlie y Javier Tu flow, y queremos mandarle un saludo muy especial a la gente de la web www.paseodelacastellana.com Ya sabes, Paseo de la Castellana, tu punto de encuentro ¡Gracias por ver el video!